Buenos días amigas, bienvenidas a un video más. El día de hoy me voy a estar maquillando para llevar a la Bendy a la escuela y bueno pues ahorita les voy a mostrar unos productitos que ya me estuve poniendo, un serum, ese gelecito de Ponds y mi protector solar. Ahorita voy a pasar a ponerme un primer en mi rostro para minimizar un poco los poros, no siempre lo hago pero en esta ocasión quise hacerlo así que bueno agarré ese de SheGlam, muy bueno por cierto y es el que voy a estar aplicando en mi rostro para que quede suavecito, suavecito, suavecito y bueno este ahora voy a estar ocupando mi lápiz de ceja, ese tiene poquito que empecé a usarlo y la verdad me ha gustado bastante, es de Ultramo, es una marca económica no sé si la conozcan pero la verdad es que pues salió muy bueno el lapicito, me ha gustado, está cremosito y no sé siento que me deja la ceja bien definida, entonces pues si, si me gusta, pasó la prueba amigas y pues si vamos a ponernos un poquito bellas porque tengo que llevar a la Bendy a la escuela entonces pues ni modo que me vaya así, a veces es bueno darnos un ratito para nosotras, para arreglarnos, para vernos más bonitas de lo que ya estamos y este pues si darnos una manita de gato, un zarpazo de tigre como dicen a veces no, a mi si me gusta mucho maquillarme y siento que cambio totalmente, el maquillaje me ayuda muchísimo y más la ceja no se diga, yo casi no tengo ceja entonces ponerme ceja me cambia toda la cara y bueno pues ahí estaba como que pensando que me haré, que me haré y pues voy a hacer algo bien sencillo la verdad, voy a estar tomando esa base de LA Colors me parece y voy a estarla colocando solamente en la parte de mi ojera, como si fuera un corrector vamos, no la voy a poner en todo mi rostro, solamente debajo de mi ojera para neutralizar, para darle luz en esa zona, que no se vea mi ojo cansado así con la ojerota ahí marcada, no, 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 vamos a darle un poquito de luz en esa zona con esa base y solamente la voy a estar poniendo ahí debajo de mi ojera con una esponjita húmeda porque a mí me funciona así, colocándola con una esponjita húmeda y bueno pues ahora lo que voy a hacer es sellar esa zona donde puse la base con el polvo y luego también lo voy a estar pasando por todo el rostro para dar como un poquito de color entonces este, pues sí, le voy a estar pasando ese polvito de, es de Fit Me de L'Oreal, de Maybelline perdón, ese es el que me voy a estar colocando en todo mi rostro, solamente un poquito, tampoco no es que me ponga demasiado, solamente un poquito así como que para sellar todo, todo mi rostro y que no, que no brille, que no brille nada, así es que que ahora voy a estar utilizando la paletita de Bisú, esas que traen para contorno, que traen el blush, que traen el iluminador, que ya vienen bien completas, esa es la que voy a estar utilizando, me estoy colocando un poquito de, de, de contorno, este, en mis pómulos, en mi frente y en la parte de mi papada también me pongo un poquito y solamente muy poquito, ahorita no es así como que, uy, la gran cosa, pero pues para vernos un poquito más arregladitas, nada más un poquitín y listo, ¿no? para vernos, para quitarnos cachete diríamos y ahora lo que voy a hacer es también contornear un poco mi nariz, como que tratar de hacerla un poquito más afinada, afilada se dice, pero solamente muy poquito, la verdad eso no lo hago siempre, nada más cuando como que me dan ganas y le quiero meter un poquito más de producción al asunto, es cuando lo hago, pero sí, bueno, me pongo un poquito de iluminador en color doradito, muy muy leve nada más para que brille un poquito ahí y se vea bonito y bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerme mi blush, este, mi rubor para dar un poquito de color en las mejillas y no verme pues tan pálida, tan muerta, y pues sí chicas, como ven, así me arreglo yo casi todos los días para ir a dejar a mi hija la prepa y solamente así como que muy muy leve, no le meto muchísima producción. Ahora, bueno, voy a estar utilizando ese delineador de prosa y me voy a estar haciendo un delineado así muy sencillito y facilito y rapidito, no me quiero complicar, entonces sí, voy a estar utilizando ese delineador y lo voy a estar colocando en mis ojos. Ay no chicas, de veras que a veces cuando le meto así como que más producción, pues obviamente salgo yo así muy mona, no, a dejar a mi hija a la escuela, a la prepa y sí me gusta, la verdad sí me gusta mucho arreglarme, me gusta mucho maquillarme, muchísimo, me gusta el maquillaje, es así como que algo, algo que a mí me llama mucho la atención y pues de hecho me gusta maquillar a otra gente, ya he maquillado a varias personas y he tomado varios cursos y bla bla bla, ¿no? pero sí, sí me gusta. Ahorita pues ya no me maquillo tanto como antes, pero sí, también ya quiero empezar otra vez porque el maquillaje cambia constantemente y evoluciona y salen nuevas cosas, entonces sí. Bueno, ahí les mostré una paletita de Bisú, un cuarteto de Bisú y solamente estuve tomando el tono café, el más oscuro y estoy haciendo como un delineado en la parte de las pestañas, la parte de abajo de mi ojo, en las pestañas inferiores, ahí estoy haciendo ese delineado con la sombra café, solamente para, pues no sé, para que el ojo se vea un poquito más, más, más grande, se vea mejor. Ahí mi hija entró y me preguntó que se estaba grabando y le dije que sí, ya nada más dijo, ay, ok, ya me voy y se salió, por eso me dio risa, porque ya se iba a atravesar, a veces se me atraviesa para agarrar cosas de ahí de mi maquillaje. Y bueno, pues ahora nada más voy a estar enchinando mis pestañas, enchinando, rizando, no sé cómo le digan, para, pues para que se vean más levantaditas, mis pestañas son, este, como muy caídas, entonces pues sí las tengo que estar enchinando bastante para que queden bien, bien, bien rizaditas. Y voy a estar aplicando ese, esa máscara de pestañas o rímel, como le llamen, en mis pestañas, ese de prosa también es muy bueno, a mí me gusta mucho, son, es una marca muy económica, pero muy buena a mi ver, no sé, tal vez a alguien no le guste esa marca, a mí sí me gusta mucho, se me hace muy buena. Y pues sí, ahí andábamos arreglándonos ya para irnos a dejar a esta niña la prepa y regresarnos a hacer limpieza, porque, ay no, ya saben, la limpieza, el que hacer en la casa nunca se acaba, nunca. Y bueno, pues ahí voy a aplicar una tinta en los labios que a final de cuentas no me gustó, chicas, no me gustó como se veía, ay disculpen esas caras que ando haciendo, este, estaba yo ahí difuminando la, la tinta, pero la verdad es que como que se absorbió muy rápido y quedó como una mancha, no sé, no me gustó la verdad. Ahí puse como un brillito, un gloss y menos me gustó, la verdad, mejor, este, como que dije no, 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 no me gusta, mejor me lo quito. Y terminé quitándomelo porque no, no me agradó nada como se veía. Dije no, 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 como que no va conmigo, no me gustó y mejor me lo quito. Y pues sí, chicas, mínimo batallé un poquito para que se me quitara, pero al final de cuentas sí, sí salió. Y bueno, ya después ya me cambié y este, me puse unos aretitos y ya nada más me voy a poner ese labial de Shein también, este, solamente así como que a toquecitos para dar un poquito de color en mis labios. Tampoco es como que, uff, quiero súper color. Entonces sí, ya nada más me hice una chunguita, me puse mi gorra y vámonos a dejar a la Bendy a la escuela. Muchas gracias por ver, amigas, les agradezco, espero que les haya gustado el video. Y bueno, ya de regreso de dejar a la Bendy, que me compro una jicaleta y venía en el camino comiéndomela. Ni modo, tenía calor y estaba muy buena, la verdad. Muchas gracias, amigas, nos vemos. Bye. Gracias, amigas. Gracias, amigas. Gracias, amigas.